El programa que sigue, esto se vuelve muy inquietante, ¿no es cierto? Es una mezcla entre la historia y el presente, dramáticamente inquietante, ¿no es cierto? Qué bombazo el comentario recién. La frase de Juvenal, ¿no es cierto? Pan y circo. Estaba disfrutando tu explicación sobre el modelo chino-cristinista. Perdón, perdón. Ahora vamos a eso, ahora vamos a eso. Yo te propongo que directamente le pongas el nombre del programa directamente como fue pronunciada por el poeta. ¿Cómo es? En latín. ¿Cómo es en latín? Panem et circenses. Panem et circenses. Exactamente. Sane medio complicado. No, 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 pero hay que ajustarse a... Panem et circenses. Esto es una radio de científicos, señores, histórica. Me encanta, me encanta. Hay que ajustarse a la historia, ¿no es cierto? Sí, totalmente, totalmente. Nelson va a estar de acuerdo conmigo seguramente en que... ¿Por qué siempre lo obligás a Nelson a estar de acuerdo conmigo? Porque Nelson está siempre de acuerdo conmigo y yo siempre de acuerdo con él. Total y absolutamente, querido. Que tal vez ya mañana. No, con vos también. Ah, menos mal. ¿Qué tal? Por ejemplo, que el locutor diga, presentamos a ver el programa de Panem et circenses. Ah, a ver. Panem et circenses. A ver, Romy. Con la música romana. ¿Me lo presentás? Panem et circenses. Con trompetas, con trompetas romanas. Con ustedes. Aquí y ahora. Ay, 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 ay. ¿Presentamos Panem et circenses? No, 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 no. No, porque es latín, no. Pero hacerme más caudillo, tipo Mansur. No, bueno. Quiero ser un caudillo que estuvo 40 años en este programa con reelección indefinida. Así y quedarme. Quoscue, 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 quoscue tantem. Ahí está. Johnny, abúteris, paciencia de Nostra. Exactamente. Como dijo Cicero. Atención, brazategui, chicos. ¿Cuánto tiempo abusarás de nuestra paciencia? Dejále, están drogados, déjále. ¿A qué les pasa? No, 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 a ver. La frase fue dicha en un contexto determinado. Se refería a la propensión, digamos, a la inclinación de los gobernantes a entretener a la gente. A las masas, Marcial. A las masas. A las masas. Sabía que... Sí, exactamente. Todavía está de pie el circo romano. Salís al estudio y subís o bajás el pulgar, Johnny, en la tele. El emperador... No, yo no, yo no. Hoy te queremos ver en la televisión, a las 8 de la noche, con el pulgar. El emperador viales. Ah, la mierda. Para arriba o para abajo. ¡Oh! ¡Qué jugado! Sí, sí. Ahí está. Marcos Aurelius. Exactamente. Vialum. No, 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 ni nada que ver con este episodio, es un tipo serio, ¿no? Bueno, es más, esa escenografía moderna que tenés en el programa de televisión debería sustituirla... ¿En serio? Por una reproducción del Coliseo. Me gusta. Ah, esa es buena. Con gladiadores atrás. O el mismo circo. Y con tigres. El mismo circo romano. Exactamente. El circo romano. ¿Sabes por qué el Coliseo se llama Coliseo, no es cierto? Ay, Johnny. ¿Por qué? ¿No lo sabés? No, no. Andá bien. Ah, no, Willy, nosotros no podemos seguir. No, pero te estoy dando pie. ¿Para qué hemos ido tanto a dar tributo a Roma, Marcelo? Sí, sí. A la avenida de los foros imperiales. Exactamente. Contá vos la historia. Al restaurante. No podemos trabajar en una radio donde el conductor principal no sabe que le doy una palabra Coliseo. Contame, Coliseo. Es un chiquito al que hay que llenar de contenido. Exactamente. Gracias por lo de chiquito. Me hace bien, porque ya a los 37 uno... Claro, claro. Medio viejano. Porque Nerón, Nerón... Tanta melanzana y parmellana, Marcelo. Qué rico. Había construido... Qué rico el parmesano. Qué rico el parmesano. Una gigantesca estatua. Ajá. En principio de sí mismo, ¿no es cierto? Como corresponde, ¿no? Ajá. Que era un coloso. El coloso. El colosal. Es el estadio de Newell, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, perdón, perdón. Ah, mala mía, ¿no? Estoy mezclando, estoy mezclando. Esa monstruosa estatua se la conocía como el Colosae. Ah. Ya lo dice. Qué cool. Ya lo recuerda siempre. En el lugar donde estaba el... Cuando vino la familia Flavia, que reempresó a los Claudios, derrumbaron el Colosae y construyeron un estadio. Ajá. Al que se lo llamó, en sustitución del Colosae, el Coliseo. Qué lindo. Vos, Lucas, estuviste en el Coliseo. Yo estuve alguna vez en el Coliseo, sí. Me imagino que viste todo esto. Por supuesto. A Marcelo habla y yo... ¿Qué pasa con esto? Se está atorrando la audiencia. No, no, se durmió ritondo, me parece. Cristian. Cristian, ¿qué opina todo esto? Cristian, vamos, vamos. Acá lo único colosal es el Bolonqui que hay. ¿Qué pasa, Cristian? Él nos lo ha dicho. Bolonqui es el que tiene el oficialismo. Sí, sí. Ayer Massa lo arrinconaron con que si va a ser candidato, dijo, no, nada de interna, tengo que ser yo solo. Claro, tiene un cagazo de competir. Para mí la pelea es Pichichi contra Massa. Massa contra Pichichi. Pichichi pidiendo paso y Massa diciendo esto. Soy yo, quiero ser yo. Esta situación. Yo nada. No va a haber... Un han me pide. Al paso que vamos, al paso que vamos, vamos a terminar siendo una fórmula Pichichi ritondo. La pato al final no me bendice. Juntos por la victoria. Sí. Bueno, usted es peronista, Cristian. Por eso. Claro. Me parece que tenemos que ir por ahí. ¿Qué fórmula? ¿Pichichi ritondo? Sería una fórmula que tiene coraje, valentía, experiencia. Qué lindo. ¿A la que se trabó? Tiene experiencia. ¿Cómo se llamaría el espacio? ¿Macrismo ciudadano? Recorrido. Algo más. No, positivismo. ¿Positivismo? Arroba positivismo. Arroba positivismo. Medio pedorrón, Daniel. ¿Te gustó? ¿La ola naranja? ¿Te gustó el comentario, Johnny? Me encantó. Me encantó el comentario sobre la autocracia. Palabra que instalaste vos en la radiofonía argentina. Yo voy a fundar la lancha cracia. Para, para, está bueno. Está la autocracia. La aristocracia. La democracia. La lancha cracia. Y la lancha cracia. Pichichi Daniel Scioli. También está la cleptocracia. Sí, ahí es todo. Sí, sí, está la... De esas pueden dar cátedra, ¿eh? Sí, unos cuantos, ¿eh? No mexicanes. Estamos compartiendo el espacio, no mexicanes. ¿Cómo se llama la cátedra? A mí me parece que lo importante de esta historia, siendo que esto no es ni siquiera nuevo, Johnny, porque ya había pasado en otras oportunidades con tres provincias, y que el fallo de la Corte debe ser cumplido. Yo lamento mucho que el presidente no haya puesto al frente, ¿eh? Del respeto por un fallo de la Corte, pero bueno, no puede pedirle peras al Olmo. No es nuevo. Es lo que está en el fondo del razonamiento que sugieren Guado de Pedro, el propio presidente, y seguramente Cristina Kirchner, y Parriles un rato, ¿no? Conectando esto con la supuesta proscripción de Cristina. Nada, delirio. Hay un razonamiento que en el fondo, si vos tirás, 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 te encontrás con este monstruo, ¿no es cierto? Que es la idea de que la voluntad del pueblo sustituye a las leyes. Sí, sí, claro. Por eso yo te digo, el kirchnerismo desprecia la democracia, y siempre tiende hacia la autocracia. La autocracia es que una sola persona maneje todo. El gobierno, la justicia, el parlamento, el periodismo, los sindicatos, las empresas, las redes sociales, las iglesias. Y la verdad que Cristina siempre quiso eso. Aunque vos eras muy jovencito, cuando empezó el gobierno de Néstor Kirchner, se discutía otra palabra, ¿no? Que pasó de moda, por supuesto. Era la palabra hegemónico. Sí, la palabra que instalaron, sí. De los medios. Se decía, bueno, se le preguntaba al kirchnerismo si era un proyecto hegemónico, ¿no? Por la travesalidad. Sí, claro. No, 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 no por eso. Lo primero que hicieron fue cargarse a la corte. Ya, por la idea del partido único, ¿no es cierto? El partido único, bueno, sugería la idea de un kirchner hegemónico, ¿no? Partido hegemónico es un concepto que se estudia en ciencia política hace mucho tiempo. Viene del viejo primexicano, Marcelo. Claro, exactamente. Lo interesante del caso es que todos los proyectos hegemónicos y autoritarios, son conceptos autocráticos del kirchnerismo, han fracasado. Sí. Pero han generado un gran costo. O sea, el costo fue el camino hacia eso, con independencia de sus resultados, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a ir a Mar del Plata, no llego a Mar del Plata. Mar del Plata. Pero, bueno, voy a otro lado, qué sé yo, a Córdoba. Sí, a Daniel le encanta Mar del Plata, ¿no? Exacto, vamos a ir a otro lado, a Bariloche, en auto. Sí. No llego nunca a Bariloche, ¿no? Sí. Pero en el medio, en la ruta, armo un lío bárbaro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el costo para la Argentina ha sido enorme de ese intento fallido al momento, veremos en el futuro, de convertir este país en una autocracia, ¿no? Por eso, lo que se extraña a la época de Néstor, es que él hacía una cadena nacional, renunciaba a Nazareno. Ahora no podemos estar llorando en comunicado, amigo. Claro. Si la vamos a hacer, vamos a hacer la vida. Que de hecho están discutiendo si hay cadena, mensaje de albedrido, no se sabe. No le importa nada. No le importa nada. Estamos dudando. Están dudando. Pongamos mano dura. De verdad, yo estoy a la derecha, a la derecha. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Le pasamos por encima, le pasamos por encima a la corte. Un Daniel dispuesto a todo. No podemos estar dudando así, amigo. Me encanta. Muy dubitativo, muy grande. Esto nos envía a un viejo postulado que hemos planteado con Willy muchos años en el radio, de una figura muy importante en la historia de la humanidad, y prácticamente de Francia, ¿no es cierto? Así es. Que es la figura del cardenal Richelieu, ¿no es cierto? Que de algún modo enseñaba que el mal debía ser bien hecho, ¿no? Claro, cuando haces el mal, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Vos sabés que se dice que, yo no lo pude verificar aún, pero lo voy a verificar pronto, que en la tumba de Richelieu se supone que dice lo siguiente. Aquí yacen los restos del gran cardenal, que en vida hizo el bien e hizo el mal. Ajá. El mal que hizo, lo hizo bien, y el bien que hizo, lo hizo mal, ¿no es cierto? Muy bueno, está buenísimo. Buena frase. Entonces, hay que aprender, en todo caso esta gente, hay que aprender de Richelieu, ¿no es cierto? Yo puedo decir algo muy ingenuo, te vas a cagar de risa. Yo digo, basta del mal, estoy un poquito harto de la trampa, e incluyo a Cambiemos, estoy harto de la trampa como forma de acción política. Digo, basta de estos dinosaurios que alternan gobernador y vicegobernador, caso Mansur, caso Niac, basta de la reelección indefinida, Infran gobernando hace 28 años, basta de los intendentes que le pasan la intendencia a la familia, caso Menéndez en Merlo, caso Pose en San Isidro, caso Mussi en Berazategui, basta de los políticos que pasan de capital a provincia y de provincia a capital, caso Jorge Macri, caso Santilli, caso Kicillof, caso Scioli, caso Vidal, basta de las testimoniales, basta de la ley de lemas, es muy ingenuo lo mío, pero estoy podrido de la retimania, de la trampa, de la chiquita, de la ventajita. Yo te iba a decir eso, que si te pones a pensar, todo el sistema político está montoso en una trampa. Pero en la mayoría sí, hay una ley que dice, vos tenés que tener 5 años de vivir en un distrito donde sos candidato, ¿alguien lo respeta? No, nadie lo respeta, empezando por ahí. Es muy utópico, Marcelo, es muy ingenuo mi razonamiento. Bueno, te vamos a decir algo con Willy, con Nelson, que somos gente de mucha experiencia. Decímelo en la cara, decímelo en la cara. Se lo digo yo, Nelson, se lo dice Willy, se lo digo yo. Y sí, Marcelo. Decímelo, dale, sin miedo. Decilo, Marcelo, decilo. No tengas miedo, no tengas miedo. Si lo va, ¿por qué? Sí, Johnny. Es muy género. Es muy género. Yo sabía, yo sabía. No, pero ya que está Jolly acá presente, voy a relacionar esto con una película de Paolo Sorrentino, que es sobre la vida del gran Giulio Andreotti. ¡Ah, la mierda! Hace un monólogo en la película sobre Giulio Andreotti. ¿Gran intendente? No, no, no. Primer ministro. Ah, perdón, perdón. Perdón, perdón. Hay una frase que dice, perpetuare il male, per garantire il bene. ¡Ah, gran frase, gran frase! ¿Cómo aporta una mirada distinta, Carlos? No, Carlos siempre es sofisticado, ¿no? Siempre es sofisticado. Y bueno, la política italiana... Yo le quiero preguntar a Marcelo, perdón, el que me meta. Si vio el tema del Fantagate. ¡Ah, no! Es espectacular. ¿Vos estás al tanto, Marcelo, del Fantagate? Ah, no sabés. Ah, no, me perdí eso. No, no, pero es muy divertido, Marcelo. ¿Cómo te perdiste eso? Yo creo que hay que poner el audio para ilustrar. Es el tema del día. Para que Marcelo lo entienda. Ah. Explicale lo que pasó en un programa de televisión. Ayer, nuestro amigo, el pelado Trebuch, que a veces viene... El que le gusta a Jaime. Viste que le gusta hacer móviles, ir a la calle, eso nos hace admirarlo. ¿Qué programa hiciste este tema? Va a la matanza. Y empieza a entrevistar a gente y le pregunta, ¿a quién vas a votar? Bueno, el tema es que la gente espontáneamente, en teoría, empieza a responder, yo acá tengo el corte final, que es nueve votan a Cristina, diez a mi ley, ocho no sabe, seis a la reta y hay diez votos en blanco. Impresionante, ¿eh? O sea, que en el final de la película está equilibrado. Ahora hay un momento donde se empieza a acercar un montón de gente, de todo tipo, o sea, un laburante, creo que había un tachero, un cartonero, que tenían una fanta en la mano y coincidían todos en un candidato. La gaseosa, la fanta. Estaban con mucha sed. Estaban con mucha sed. ¿Cómo? A vos te llamó la atención, Esteban. Y todos decían, la reta, la reta, la reta, la reta, la reta, la reta. Ah, yo pensé que era... ¿No lo viste, Marcelo? No. No. ¿Por qué tarde? ¿Por qué tarde? No querés escuchar un minuto, Lula. ¿A qué hora fue eso, Lucas? A las nueve. Sí, no, diez de la noche. No, a las nueve. Lo que pasa es que ayer tuve la suerte de que no me despertó nadie. Ah, muy bien. Para, escuchá, escuchá. Escuchá, escuchá, dale, dale. Vení que le pregunto a la gente. Maestro. Maestro. ¿A quién va a votar? Buenas noches. A la reta. ¿A la reta? Sí. ¿Por qué a la reta? Porque había hecho muchas cosas en la ciudad, así que bueno, vamos a... ¿Y usted dónde vive? En General Rodríguez. ¿En General Rodríguez? ¿Sí o no? No. No le gusta. ¿De qué trabaja? Chófer. ¿Chófer, de qué? Transporte. Chófer de transporte. Sí, de político. Político. Bien. ¿Vos por la reta? Gracias, maestro. ¿Campeón, cómo estás vos? ¿Campeón, cómo estás vos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿De dónde sos? ¿Todo bien? De acá de San Justo. De acá de San Justo. Juan Mejusto, dígale. ¿A quién vas a votar, no? San Justo, ¿a quién vas a votar? A la reta, el pelado de la reta. A la reta, mirá vos. Tres, Juan. ¿Por qué la reta? Bueno, primero porque hace muy bien las cosas en la ciudad. Yo creo que las cosas que viene haciendo las hace con conciencia, así que por eso le voy a votar. Bien. ¿Cómo se vive? ¿O viene mal? ¿Cómo se vive? Mal, mal, mal. Muy mal. No, mal. Muy mal se vive. Si yo no sé acá, pero el vendedor de la gaseosa esta de naranja se está haciendo en América, porque todos tienen la botellita. Maestro, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? No, el gusto de mío. ¿Todo bien? Todo bien. ¿A quién vas a votar? Y a la reta. ¿A la reta? Sí. ¿Por qué? Me parece un buen chabón. Creo que va a hacer la cosa bien, así que bueno. ¿De dónde sos? De San Martín. De San Martín. ¿Qué haces? Venimos a laburar con el compañero y estamos volviendo para casa. Ah, bien. ¿Vos y vos a qué vas a votar? También a la reta. ¿La reta? Sí. Intendente de Petrillo de San Martín. ¿De San Martín? Sí. ¿Cómo se va de San Martín? Petrillo, Andrés. Bien. ¿Y qué haces de San Martín? ¿Qué haces de San Martín? Yo, en vivo ahí. ¿Vivís ahí? ¿Sí? ¿Vinimos a laburar? No, vinimos a laburar como te dijo mi compañera. ¿Es de seguridad privada? Bien. Gracias, maestro. Gracias, papá. Sí. Todos están con la gaseosa. Con la gaseosa. A ver. Ah, la venden acá a la vuelta. ¿Sí que vamos a votar, maestro? A la reta. ¿A la reta? Sí. Parece un excelente la reta. ¿Ah, sí? ¿Usted dónde vive? En Cácero 3 de febrero. No, pero Morón. ¿Morón o en Cácero? No, Morón, Morón. ¿Sí? ¿Y ahí va a votar la reta? La reta. Bueno, muy exitoso de trabajo, ¿no? Ahora no, porque me vine a ver que tengo febrado. Sí. Y vine a montar a montar a montar a montar a montar. La verdad es que estamos, estamos todos bonitos. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Impresionante. ¿Qué pasó, Esteban? Qué bárbaro. Me sorprendí, ¿eh? Me sorprendí. Todo la reta, la reta, la reta, la reta. Igual se dio cuenta Hace una semana era mi ley, mi ley, mi ley ¿Sabés a qué me hizo acordar? ¿Te acordás lo de Aníbal Ibarra con Telenoche? Maestro, Aníbal, Aníbal Dejen de mandar gente Dejen de mandar gente, basta Se nota, ¿te acordás Marcelo de eso? Sí, me acuerdo Malnati, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? La calle, la calle está un poquito Qué bárbaro pelado, ¿eh? ¿Y al final qué fue? Sesgada estaba la calle Bueno, estuve averiguando ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Quién fue que armó eso? Estuve averiguando un poco, estuve preguntando Porque el periodismo para mí es dato El periodismo para mí es dato Está muy bien, está muy bien Sí, sí Me dijeron que es gente que está vinculada a los servicios No, 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 ¿en serio? Arriba si más de danos Los arreglaban con un pancho y una panta ¿Con una panta? Está barato, ¿no? Como el copito, digamos Sí, sí Me dio barato Mirá, qué lindo Parece que va a haber un relanzamiento de la gaseosa Ajá Sí Eso está bueno Y entonces la van a vincular con un candidato político Ah, mirá Perdón, Lucas, no entendí lo del fantasma No, fue fantasma, la fanta Ah, la fanta Porque, claro, vos no viste el video Todos los que respondían la reta Tenían una fanta en la mano Una naranja Como si alguien hubiera ido Y le digo, che, decí que votaste a la reta Y le dieron una fanta, un pancho No sabemos bien Es raro Es raro Los seis que respondieron la reta Tenían una fanta en la mano Están bobos pueden ser los de la reta Bueno, yo sinceramente no creo Que el equipo de campaña de la reta Sea tan tonto Los de la reta dicen que fueron los de Millet Hay acusaciones cruzadas Yo sabés que creo que fue algún puntero político de la matanza Algún pillo Que quiso quedar bien con el jefe y hizo esa pavada De hecho, mirá lo que pasó Uno de los jefes de campaña de Bullrich El jefe es la hermana Millet No, de Bullrich Está diciendo De Bullrich El jefe es la hermana Millet Ah, está acusando a Patricia Bullrich No, pará Bueno, está bien Juan Pablo Arenasa, que trabaja con Patricia Bullrich Acaba de tuitear Dice Ibarra, sin decir Ibarra Y una foto de una fanta O sea, que esto obviamente es Bullrich Muy sofisticado Ah, bueno, sí Pero están volando los mensajes Porque yo ayer los vi abrazados en Córdoba Sí Patricia Horacio Se los veía cómodos Y hay muchos que dicen que iba a ser la fórmula De la unidad Patricia Horacio ¿Patricia Horacio? Sí No sé Yo tanto escuchaba Fanta Pensé que volvías Ale Ale es verdad Pensé que era Ale Fantino que volvía Una promo de animales ¿Qué pasó, Ale? ¿Puedo decir que era una promo de animales? Sí, sí, sí Vos sabés que es como raro Porque es como una operación Contraoperación No sé Me da la sensación de que en estos momentos Estuvo muy barreta, ¿no? El país es un quirófano asilo abierto Sí, sí Me hace acordar Y te están operando con un Tramontina Sin anestesia Pelado Sin anestesia Y además se ven los hilos Que es lo más feo, ¿no? Porque antes por lo menos era más sofisticado todo, ¿no? Ahora es tan barreta todo Ahora, Jaime, Marcelo Qué periodista que es el pelado, ¿no? No, Dios Jaime está así como enamorado, ¿no? Pero estoy embelezado Increíble Lo que ha dicho Lo que se ha... Me gusta verlo en la calle Claro Cómo se maneja Sí, es tremendo Yo voto al pelado Estoy con el pelado Sí, sí Me parece muy sexy, además Sí, sí, sí Usted lo bañaría en fanta, ¿no? Basta, chicos Basta, basta En serio Un límite Si me permitís, Johnny Yo estaba, en realidad, muy interesado En que tu amigo, el gato Silvestre Nos anticipe Lo que va a decir esta noche Yo pensé que era tu amigo Pero está bien No, no, no Bueno, yo tengo muchos amigos, por supuesto, en todos lados No, no, está bien Pero Tenemos la posibilidad de saber Qué va a opinar Silvestre esta noche Y el golpe En su programa Sobre la cuestión del fallo de la corte Ahí está hablando unidad Está hablando la Esperanza Blanca Sergio Uñac El gobernador de San Juan en este momento Mirá Bueno, ¿y qué hacemos? No sé ¿En qué posición me tengo que poner? No ¿Cómo? ¿Dónde llegó todavía? De apoyo o en contra Escuchemos lo que dice, por favor Ahí dicen No comparto la decisión, pero voy a acatar Ah, muy bien Acata el fallo de la corte Un demócrata Un demócrata Muy bien Esto es para los de Juntos por el Odio Mirá Que decían El peronismo no acata los fallos Lo acaba de decir Lo acaba de decir Marcelo Bueno, ahí está No comparto, pero acato Mirá Somos institucionalistas ¿Qué vas a hacer? Igual deberíamos reformar la constitución Como en Santa Cruz Por favor Ya, Carlos Zanini Zanini Se tiene que hacer cargo de la Corte Suprema de Justicia Mirá Zanini Por favor No Es mucho Rosati Patento Gustavo, ayer este El ex gobernador Gioja Calificó de lacra a la corte Uh Mirá Se quedó corto No Pero no eran institucionalistas Recién dijo que eran institucionalistas Se quedó corto Tiene razón Acato el fallo Pero no dejo de insultarlo Bueno, bueno ¿Qué va a pasar ahora? Ya es un avance ¿Quién va a asumir? Pepín Rodríguez Simón Son institucionalistas críticos Viste lo mismo Ahora, Gato ¿Esto es un golpe a la democracia? Como dijo Cavandier ¿Se acabó la democracia? La democracia está en peligro No podemos titubear así ¿Qué estamos esperando? Nos van a llevar puestos Hagan algo Fueguito, fueguito, fueguito Fueguito, fueguito Fueguito, fueguito Fueguito, fueguito No puede ser Estamos de brazos cruzados Todo Ayer en las redes Muchos vieron que el Coro de la Roca Ponía peronismo o disolución nacional Muchos ponían disolución nacional Totalmente Qué lindo Sí, sí Disolución nacional Qué lindo, qué lindo Me gustaría hacer qué piensa esto, Gato Así estamos Así estamos Esa gente que mira TN, la nación más No, no, son los que Escucha esta radio Que le inocula el veneno del odio No, bueno Se dan cuenta el peronismo es amor Unidad Unidad Sobre todo Quiero ir a San Juan Este fin de semana Este fin de semana Vamos Romina Yo voy Mira, vamos con Romina A San Juan Este fin de semana Recorrer los viñedos La minería Ahí, cómo estás Qué paisaje Pagó San Juan La casa de Sarmiento La casa Me hiciste acordar El viento sonda El viento sonda A mí me agarró una vuelta el sonda ¿En serio? Te voló la peluca, Marcelo No, 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 no Es lo peor que te puede pasar El barreal Las cabalgatas a la cordillera Te liquida El sonda te liquida, Johnny Sí, es peligroso ¿Nunca te agarró? No, no, nunca me agarró No, es tremendo Es terrible Y además lo ves venir con la tierra que se va La minería La minería de San Juan La barrica Viento Es un viento caliente, Johnny Claro Marcelo Me dicen que está el gobernador Manzur en línea ¿Cómo no? Que está muy enojado con el fallo de la Córdoba No ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué voy a estar enojado? Me importa un pingo No Se lo ve siempre con la sonrisa Sí, claro Con la sonrisa eterna Pero no ¿Qué voy a estar enojado? Ponemos un testaferro No No Jaldo Sí, ya están hechas las elecciones Se acaban de suspenderse, enteró, ¿no? Igual Pero ganamos igual Claro Gana el peronismo igual ¿Quién va a ganar? Ricardo Busi Que nos divide la oposición a propósito Ah, qué pillo Ya está arreglado Ah, mirá Al final Busi termina jugando para Manzur Están hechas Ya está hechas todo Ah, qué pillo que son, eh Ya está arreglado Un saludo a Rosati Que es compañero Claro Es un compañero ¿Un juez de la corte? Sí, claro, peronista Le voy a mandar unas aceitunas ¿Quién fue el ministro de justicia de Néstor Rosati? Se lo ve siempre ¿Con carozo o sin carozo? Con rica la Nuseta La que quiera Descarozada, rellena Aceitunas Nos gustan con morroncito, nos gusta Con rico, sí Con probolón Mirá a Willy Le gustan Le gustan las aceitunas a Willy ¿Cómo no? Sándwiches de aceitunas Es mucho rico Los peores sándwiches mías Qué barrio Qué lindo Siempre tiene tiempo Manzur Sí, claro No, además llega muy temprano Temprano a Casa Rosati Era hiperquinético Llegaba 6 de la mañana Alberto todavía no estaba Seguía durmiendo Pocas reuniones de gabinete El que abría la puerta era yo Cuatro horas antes que Alberto llegaba Sí, repartía las medialunas para los periodistas Desayunaban los periodistas conmigo Había volumen político Volumen político Volumen político Esa frase Igual duró poco, ¿no? Un añito Ahora es muy raquítico Un chamuyo El volumen político es un chamuyo de los diarios Pero lo repetían todo En cadena Sí, sí Es un WhatsApp Yo me di cuenta de esto acá Yo también Que es un WhatsApp que mandá y después copia y pegue Todo La gacetilla Así, perfecta Mucha vagancia Mucha vagancia Copiamos y pegamos Y después repetimos Sí, sí Coincido Me están extrañando, ¿no? ¿Qué les reparte Agustín Rossi? Nada Agustín, me había olvidado Nadie se acuerda de Agustín Rossi Y la relación con Washington Este Juan Es verdad Levanto el teléfono Biden Enseguida ¿Cómo se llama el de la vacuna, amigo suyo? ¿Sabés qué me dice Biden? Oh, hello, Juan Hello, Juan Te puedes mantener una charla en inglés Es un montón para este gabinete, ¿no? Yo me acuerdo que los funcionarios de Macri Lo vendían a Macri como que era un exitoso Porque podía mantener una charla en inglés con un presidente, ¿no? Fíjate a lo que hemos llegado Y es verdad Oye, el gabinete Alberto Casi nadie habla inglés Y eso es lo que votaron Pero eso es lo que votaron los termos Igual no lo estoy criticando Eso que votaron Los que querían comer asado Y ahora están a pura polenta Ahí está Nunca tuvimos un gabinete Tan ramplón Tan chavacano Derreta Gente que no sabe ni hablar Todos ni hablar Marcelo Es una vergüenza Tanto tiempo Buen día, ¿cómo estás? Qué duro, Mauricio, ¿no? Hace mucho que no le hago una entrevista Bueno Dale Aprovechalo No, no, ahora no Estamos en el pase, ¿no? En los de estos días Ahora no, no, no Bueno, después, más adelante Dale Más adelante Está bien A mí me gustaría una entrevista a Locobardi Macri Digo, creo que se la debe mutuamente la entrevista ¿No? Mauricio ¿Por qué? Yo la única que le debo a Cristín Lagar No No Que no dejó llegar No, se debe en una chava Pero me parece que estaría bueno la entrevista ¿O no? A ver Sí, sí, sí Yo le he hecho varias entrevistas Bueno, sí ¿Vos cómo abrirías, Marcelo, la entrevista? Sí, así ¿Con los tapones de punto o lo ablandás un poquito? Ah, a poquito No, no ¿Por qué con los tapones de punta? No, no, no Le preguntaría Mirá Le haría girar en torno a la siguiente idea A ver No, no No le va a gustar a Macri No lo vas a prender fuego Tomá el ego antes Tomá el ego Tomá el ego, pero Sí ¿Por qué razón los políticos empecinan Sí Contra su propio prestigio, digamos En permanecer de manera eterna Fuera o dentro de un gobierno Y ajustado o no a una elección Te está tirando No, no, no es tirar No, dicen los políticos Está hablando de vos Incluido a Mauricio Ahora incluido yo Obvio, obvio Porque vos también permanecés, Mauricio ¿Entendés? Mirá Mirá Y esta idea de influir sobre un gobierno Sin estar sometido a una elección Che, qué valiente Vos te bajaste, Mauricio Decirle, yo me bajé Discutible, ¿no? Sí, sí Bueno, sí, vale para Mansur esto, ¿no? Vale para Cristina Kirchner Vale para Mansur Vale para Mauricio Macri No, pero si yo no estoy En su momento le pasó a Alfonsín y a Menem Claro No poder Le agarró sueño Soltar, Mauricio Creo que lo que dice Marcelo es Soltar las cosas ¿Está bien? Te traduzco bien Ya que no me presento Y dice, bueno ¿Por qué los políticos Me ponen la misma bolsa? No sé ¿Otra pregunta más creativa? No ¿No tenés? ¿Por qué es tan agresivo? ¿Por qué es tan agresivo? Ah, pero sí, sí, sí Como tensión Yo preguntaría ¿Por qué sigue este sistema feudal? ¿No? En muchas provincias Coincido ¿Y por qué sigue? ¿Ahora le quiere hacer usted la entrevista? No, bueno ¿Qué fue a Longobardi? Está bien, no le quiero sugerir nada ¿Cuál fue su contribución como presidente Para desfeudalizar los feudos? Frigerio me decía Frigerio me decía Ah, sí, la culpa de Frigerio Tenemos que dar coparticipación Porque estos están aterrados con Cristina Pero la lapicera La tenía usted la lapicera Yo que sabía Maestro Usted le dio plata a Infran Le dio plata a todos los caudillos Alimentó A Manzur Tiene razón Longo ¿Y qué tendría que haber hecho? Haberle cerrado el grifo Y haber actuado De manera que actuaron ellos Sí ¿Sabes cómo ellos? Me hubiesen acusado de Está desfinanciando Que no desfinancia la provincia Cuando saqué el IVA Los alimentos hicieron eso Todos los peronchos se juntaron Está sacando el IVA Y la coparticipación Pero es algo que beneficia a la gente Y los periodistas también Dicieron ¿Cómo le va a sacar ahora En el fin de año? ¿En qué? Y que esto Ahí No, pero claro Porque después el que va al frente Y ustedes Ustedes se quedan con los peronistas Entrevistándolos Diciéndoles No, tienes razón Es un turro Macri Que le saca financiamiento Porque Le saco financiamiento a los gobernadores Y le saco financiamiento a ustedes Y después se me quejan ¿A ustedes quiénes? A ustedes Ustedes ya saben Así como generaliza Marcelo Generalizo yo Digo Los periodistas Los periodistas Están como los pajaritos del mío Estuvo muy bien Estuvo muy bien Vámonos así Los expresidentes argentinos Han estado siempre tentados De Alfonsín hasta acá Con el servidor de la Rúa En intervenir en la vida política Posterior a los administradores Los llevan en remis Pará, pará, Mauricio Con un bolsón de comida Un ejemplo ¿Le puedo dar un ejemplo? Mauricio, un ejemplo Que a usted le va a gustar A ver, a ver Y que es muy interesante Sí, sí, sí O va No, pero Esto era lo que te decían No, hablo con Alberto Pará, Mauricio Pará, pará Hablo con Alberto Él le va a poner el ribotril a la loca Pará No Sí Pues se tuvieron que comer Un picazo de este tamaño No, no, no Pará, pará Pena hizo lo de Vicentín Dijeron Uy, que apoyamos Y bueno A comerla No, no, no Todas ustedes Por el círculo rojo Está sacado Está sacada Bueno Veo, veo, veo Está sacada Ya me da paraca, Marcelo Una pregunta, Mauricio El ejemplo de Barack Obama, por ejemplo Barack que vino a la Argentina Pensando que íbamos a cambiar Terrible Que vino y vino Con sus mandatos Y luego de terminar Se retiró a escribir A ofrecer conferencias A contribuir cuando le preguntan Bush hijo pinta, muy bien También Bush hijo pinta, efectivamente Sí Todas tareas artísticas Me embolan El bridge Bush hijo pinta Sí Pinta, sí Le da pinta También pinta, sí ¿Y? Entonces Entonces Perdón, perdón Interrupción Ahora me van a acusar De que censura la prensa Uy, el micrófono S5N No lo toques A eso también Salieron todos Le pegaste Le pegó el micrófono S5N A grave ataque A la libertad de expresión Ah, no Y entonces, Marcelo Llorones No, no, era Para saber Si le parecía Un ejemplo encomiable El de, por ejemplo Barack Obama O Angela Merkel Claro, claro ¿Cuál modelo toma? Obama o Trump El fin a ser Trump es amigo Qué sé yo ¿Qué tiene que ver eso? Usted elige por amistad Claro Obama o Trump Se la juega Y... No El negro, el negro El negro Menos mal Yo también Timo Obama Toda la vida Bueno, antes de pasar a Carlos Marcelo Lo puedo felicitar muy brevemente A Luis Juez ¿Sabés por qué? Vamos a hablar con Luis En un ratito Luis unió Lo que parecía Imposible de unir Por fin, maestro Porque... Felicitaciones No, no Pero, escuchame Vino Patricio Vino Horacio Sí Y el gato jugaba A la escondida Con el Chiaretti Y decía a mí Que me ponía Y después se juntaba Con el Chiaretti Más que el pacto de Olivo Hicieron el pacto de la peperina Porque era pacto de una agresión Para la gente que no sabe Por fin, maestro Por fin Para la gente que no sabe Espero que me toque esta vez Ayer, Luis Juez Unió a Patricia Bullrich Con Horacio Rodríguez La Reta Increíble, muy bien Y hasta se dieron un abrazo Impresionante Claro Es sí Un beso Un beso y un abrazo De la Reta Pido un aplauso Para Patricia Bueno, bueno Y el camino, maestro El camino Y bueno, lo pasá Que gesto de unidad Ojalá Ojalá Amigo Forzadelli Pero estuvo Ah, pero estuvo Es un montón Miren la cara de Patricia En el video Como estaba diciendo Mátenme Me besó un extraterrestre Me besó el alien Viste, parecía El beso de alien Claro, si te hacen Que se cabe Esa medio de forma Sonrisa Sonrisa Pero es simpático Pero tenemos que estar Tenemos que estar todos juntos Es que el electorado cordobés Sabe el fernet Que se tomó Patricia Pues Claro Mentejó No podés ir contra Patricia En Córdoba Tampoco Claro No hay ningún tonto No, Luis Muy bien Conoce Cuna de halcones Todos halcones Cuna de halcones Alfredo Alfredo Imagínate Ahí estamos Los antiquineristas De pura cepa Excelente Terminaron tirando Aplaudo A la oposición Es lo que tienen que hacer Basta de divisiones De peleas internas Está tomando postura Con un poquito Y la corte suprema Muy valiente Muy bien Horacio Rosati A pesar de que es peronista Muy bien A pesar de la influencia De Rosencrantz Hicieron muy bien Aprovecharon que Lorenzetti Se fue de viaje Ah, bueno Y está el cordobés Se la mandan El cordobés Maqueda El pato Maqueda El cordobés Maqueda Es garantía Garantía de constitución Lo que sigue Intervenir Formosa No, no, no Hay que intervenir Todas las provincias cuca Alfredo Está loco Hay que ser Lo que sea El voto de la gente Ayer había gente Pidiendo la intervención En Tucumán Y bueno Lo que tenemos que hacer Es una guerra civil Para, para Hasta que voten bien Por favor Calma, calma Marcelo Saludamos a Carlos Por favor Por supuesto Por supuesto A Carlos Un abrazo Buen día La que se perdió ¿Cómo le va a Carlos? Te la perdiste Buongiorno Esta de la corte Tranquilos Sí, claro Sí, sí Buenas, buenas Ayer Rosati Basado Basado Hablando de expansión monetaria Primero en Lamchat La segunda vez que habla Y después el fallo este Me gusta que hables con palabras Basado Me gusta que es de Sting De generación Z Dijo que hay un estado narco Es la influencia de Maite Escuché ¿Viste cuando dice Tuqui? Cringe Claro Tuki Bueno Pagni versión Z Y es un nuevo programa Donde usted se ajorna Y se hace más pendejo Claro, todas con palabras así Cringe Pasado ¿Qué otras palabras hay? ¿Qué haces bro? Tiene que abrir el programa ¿Cómo es? Hola, ¿qué haces bro? Ater Arrancamos ater Carlos es hola bro No, ¿qué haces bro? Hola bro, ¿cómo estás? A Pancho Olivera, por ejemplo ¿Cómo estás? No, ¿qué haces? A Vilota A Vilota, hola bro Le cuesta, le cuesta ¿Qué haces bro? Bro Derson No, no, no No, no ¿Dónde está Carlos Que no hizo su programa? Estoy en el aire Flota Dando vueltas Como dice Marcello Longobardi Puedo ser o no ser Estar o no estar Soy una especie de holograma Claro, una batalla Otra vez con eso Sí, sí, sí Bueno, es que es cierto Sí, claro No está claro Si existo o no existo Por ahí existo en las mentes de las personas Nada más Es lo único importante, Carlito Obviamente Carlos tuvo Para no tributar Cuando tuve que hablar en la presentación del libro Tuve que exponer el caso Sí, sí Carlos, un caso muy complejo Claro Porque Él sospechó con mucho fundamento Sí Que él no existía Sino la imaginación de los demás Es trascendental entonces Qué locura Claro Entonces eso lo envió al psicólogo Sí, sí, sí A un psicólogo que tuvo que Que, que, que Bueno, obviamente Re... Rolón Replicarle, digamos Rolón Era una persona Con existencia propia De carne y hueso Y que no era Solo la proyección De la imaginación De terceras personas ¿No? Que es un dilema Un poco Borgiano ¿No? Muy clásico Obviamente De un tipo como Pani ¿No? De la mala La verdad es que El origen Yo ahí revelé En la presentación En el libro El verdadero origen Del libro Sí Porque Como consecuencia De esta Como consecuencia De esta convulsión Interior Que vivía Pani Respecto de su propia existencia Eso lo envió Al psicólogo ¿No? Que le diagnosticó Un delirio Ni lista Ah, mirá Ahora entiendo Muchas cosas El delirio Más narcisista Que padece cierta gente Respecto de que cree Que no existe Total o parcialmente Claro Al revés La gente que cree Que no existe O que existe Por la mitad De lo que es O que le falta una parte Vos Lucas Tenés delirio ni lista Yo soy A vos no Practico la teoría Del ni lismo No creo en nada Estoy lejos de todo Fracaso todos los días El delirio ni lista Anarco Produce que uno No crea en uno mismo En su propia existencia Qué bárbaro Ajá Entonces Carlos fue al psicólogo ¿Y? Y una tarde Sale el psicólogo Y ¡FUM! Se chocan la puerta Con alguien Vos viste que la vida Es todo resultado Del azar Totalmente Eso dice Borges Sí Bueno Por ir al psicólogo ¿Con quién se chocan Resultado del delirio ni lista? ¿No? Qué locura Qué locura Es así Carlos ¿No? Es así Es así tal cual Se transitan muchos delirios Contado con pelos y señales Exactamente Así es Bueno ¿Tienes saluditos? Sí Un gran abrazo al amigo Bux De Twitter Ajá Que nos sigue siempre Un gran amigo Mucho no parece No hasta ahora Son todos Cosas Suciedades Sí, sí, sí Pero bien mejor Dan Lacadé También nos manda saludos Ajá Un gran amigo Juan Pablo Giacomotti Claudio Lazzarano Margarita María Diz Luis Mariano Mirá Dice Impresionante el pase El amigo Baby para todos Babi para todos Baby para todos Esto es serio Dice Tirale a Marcelo Su libro Podría llamarse Longo Play Ajá La tapa un vinilo Con su cara Y podría estar escrito En temas Hasta si se puede Una mitad Hacia un lado Y el resto al revés Lo que no se puede decir Es que es original Mirá Qué raro Un long play Un long play Cuánta gente Que fuma cosas Un audio libro Un audio libro Long play Bueno Está bien Un audio libro Podría ser El long play Chepo desde Corrientes Nos manda saludos Dice Mi amor Viste los vecinos Ellos llevan más tiempo casados El marido todavía la toca La besa La abraza Le mete mano No, no ¿Por qué vos no haces lo mismo? Ay mi amor Porque yo no tengo tanta confianza Con esa señora No 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 No